Como imaginar que la vida sigue igual Como si tus pasos ya no cruzan en verdad Como pretender esta realidad Como si hasta ayer brillara el cielo en tu pilar Como consolar a los almas mil Como si tu risa ya no se oye de morir Como adoran tierras que mañana volveremos Como un esmero si tu no estás Como un esmero si tu no estás Como imaginar que la vida sigue igual Como si tus pasos ya no cruzan en verdad Como pretender esta realidad Como si hasta ayer brillara el cielo en tu pilar Como consolar a los almas mil Como si tu risa ya no se oye en el jardín Como adoran tierras que mañana volveremos Como un esmero si tu no estás Como un esmero si tu no estás Como un esmero si tu namor Como un esmero si tu no estás Como un esmero si tu bailes ¡Vamos con un rote que cantamos!